En este vídeo vamos a ver qué es lo que ha dicho Messi sobre la actual situación del Barcelona y su posible vuelta al club culé y hablaremos de la última hora del estado físico tanto de Sergio Ramos como de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Messi del Barça y su posible vuelta al club culé. Siempre dije que en algún momento volveré a Barcelona porque es mi casa y porque voy a vivir ahí y obviamente si puedo aportar y ayudar al club me encantaría volver. Este fue uno de los titulares que dejó Leo Messi en la entrevista que el diario Marca ha publicado este lunes. El argentino habló con el conocido medio español sobre su posible regreso al FC Barcelona y de otros temas de interés para el barcelonismo. El de Rosario también tuvo que hablar de su marcha del Barça, aunque prefirió no hacer sangre y aclaró que no quiere seguir buscando culpables. Lo dijo así, no sé qué pasó, pero ya está, me fui de allí y ha pasado el tiempo. Lo que me dijeron es que no me podían renovar y que no me podía quedar, no hay que buscar más culpables ni ver qué pasó. Me quedo con lo que me dijeron y ya está, afirmó el 30 del Paris Saint-Germain. En la entrevista a Messi también se le preguntó por la salida de Ronald Koeman, su ex entrenador. El atacante se mojó y defendió al holandés y lo dijo así, siempre se es injusto con los entrenadores. Se fue injusto con Koeman, con Valverde. Cuando hay malos resultados lo más fácil es apuntar al entrenador, cambiarlo y no a los jugadores. Koeman llegó en un momento muy difícil al club en el que se fueron futbolistas importantes, pero pudo sacar a muchos jugadores jóvenes. Como te digo, siempre lo más fácil es culpar al entrenador y ellos también lo saben porque es su profesión. Así lo indicó Leo Messi. Tras la destitución del holandés, el Barça decidió contratar a Xavi Hernández, al que elogió Leo. Puede aportar muchísimo, es un entrenador que sabe muchísimo, conoce la casa a la perfección y ha vivido desde pequeño en Barcelona. Ha renovado la ilusión en el Barcelona porque es una persona muy respetada por la afición y por los jugadores. Será un entrenador muy importante para los futbolistas más jóvenes porque les va a enseñar. Con él el equipo va a crecer mucho, no tengo ninguna duda. Así lo destacó Messi. Al hilo de la llegada de Legarense al Camp Nou, el rosarino reconoció seguir en contacto con él. Lo dijo así, hablo a menudo con Xavi. Desde siempre, somos amigos, hemos compartido muchas cosas y desde que se fue hemos mantenido contacto. No me acuerdo qué le dije en el mensaje, lo felicité por este nuevo paso y le desee lo mejor. Seguro que le va a ir muy bien porque sabe muchísimo, es muy trabajador y conoce bien la casa, insistió Messi. Por otro lado, se mostró sorprendido pero contento con la vuelta de Dani Alves al Barça. La verdad es que su regreso me sorprendió sobre todo por el momento. Creo que puede ser una buena incorporación. Al igual que en el caso de Xavi, puede ser importante para los jóvenes. Les va a ayudar a crecer porque es una persona ganadora y transmite mucho. Va a aportar mucho fuera de la cancha con su trabajo diario, el compromiso y las ganas que siempre tiene de ganar. Por último, dejo claro que confía en que el cuadro barcelonista pueda mejorar con Xavi y acabe compitiendo por los títulos esta temporada. Yo siempre quiero lo mejor para el Barcelona. Soy hincha, aunque ahora no esté jugando ahí y tengo compañeros y amigos ahí dentro del equipo. Quiero que le vaya bien. Es verdad que en Liga se dejaron puntos pero todavía queda muchísimo y no tengo duda de que el Barcelona va a remontar y va a ir hacia arriba. Por tanto, Messi vuelve a dejar claro que quiere volver al Barcelona. Vamos a seguir hablando de la actualidad, en este caso, de otro de los cracks del PSG, de Mbappé, que no entrenó con el equipo. El PSG tiene una gran oportunidad este miércoles de sellar su pasaporte a los octavos de final de la Champions. El cuadro parisino lo conseguirá sí o sí. En el caso de que le gane al City, el líder del grupo A, Mauricio Pochettino, no irá por todas a Manchester, pero puede que haya un contratiempo de última hora. Y es que Mbappé, según apunta RMC Sport, está enfermo y por eso no se presentó al entrenamiento de este lunes. A pesar de su estado, la citada fuente señala que el técnico da por sentado que no es nada grave y que podrá estar junto a sus compañeros en el viaje en dirección a Inglaterra. Por tanto, vamos a ver si es finalmente baja Mbappé para este partido. La novedad, sin duda, ha sido la vuelta de Sergio Ramos a una convocatoria. El andaluz está de enhorabuena. El central de camas parece haber superado por fin sus interminables problemas físicos. Y este martes ha entrado en la lista del Paris Saint-Germain para su partido contra el Manchester City. Es la primera vez que entra en una convocatoria de Mauricio Pochettino desde que llegó al Parque de los Príncipes. Sin embargo, es muy poco probable que debute contra el cuadro inglés este miércoles. El Paris Saint-Germain, que es segundo en su grupo, se juega contra los citizens el primer puesto. Una victoria dejaría a los parisinos primeros con dos puntos de ventaja sobre los de Pep Guardiola, que ahora tienen un punto más que los galos. Por lo tanto, la exigencia es máxima y es por eso por lo que es casi imposible que el entrenador argentino decida darle la alternativa al sevillano, que no juega desde mayo. Ramos ha estado KO desde que jugó la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea con el Madrid. Sí, desde entonces el andaluz ha estado recuperándose de una lesión que se le ha complicado más de lo esperado. Parecía que su mala fortuna no iba a tener fin, pero por fin empieza a ver la luz al final del túnel. Si todo va bien, el central podría estrenarse con la camiseta del cuadro francés en Lícuno este próximo fin de semana. El zaguero lleva dos semanas entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros y da la impresión de que sus problemas musculares han quedado atrás por fin. Por ello, Pochettino ha querido premiarle con esta convocatoria ante el City, pese a que probablemente no vaya a jugar. El técnico parece que le reservará para el duelo frente al San Etienne del domingo para que vaya entrando poco a poco en el equipo. Habrá que ver cómo integra Pochettino en el once a ramos, ya que la pareja Marquinhos-Quimpeche lleva un par de años siendo inamovible en el centro de la zaga parisina. El brasileño es el mejor central que tiene el PSG, es el capitán y es indiscutible, por lo que el francés podría ser el gran damnificado cuando el sevillano aspire de verdad al once titular. Será un problema para el técnico que tendrá que tomar decisiones comprometidas próximamente. Por tanto, Ramos convocado para este City-Paris Saint-Germain. Uno de los históricos del Real Madrid que ha hablado precisamente del central de camas ha sido Fabio Cannavaro. El italiano lamentó que Sergio Ramos no haya acabado su carrera en el Santiago Bernabéu. Dijo lo siguiente, Sergio es un capitán, el jugador de las finales y el que ha marcado las diferencias en las Champions. Tiene la mentalidad del Madrid y fue una sorpresa su marcha. La verdad es que no me gusta verlo con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. Sergio no es que necesitase mucho la verdad, porque es de esos jugadores predestinados como Maldini. Es un jugador que siempre ha sido bueno. El éxito que ha tenido como capitán me ha hecho feliz. Por tanto, estas son las palabras de Fabio Cannavaro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!